Hola gente de youtube, estamos haciendo un nuevo video para el canal, estamos aquí en gemetri dash word, en el anterior episodio ya nos quedamos que pasamos al siguiente nivel y ahora lo vamos a hacer, vamos run 1 vamos Ahí está, ahí está Ah, tenía que dejarme, ok, ok Falta, toma, toma, toma Ahí está, está más fácil, creo No, chavaladas, está, uy ¿Qué hice? No sé qué había hecho Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Ahí está, ahí está Ahí está, vamos, arriba Vamos, calcula, calcula Vamos, vamos ¿Qué he hecho? Ahora sí, me voy a quedar calladito Ah, perdido Vamos, chavaladas Ahí está Por favor Por favor Ahí está, bien, bien, ahí Ahí está, bien, bien, ahí ¡Ay! Pero por favor, madre mía Vamos Ahí, 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 ahí Vamos, ahí, vamos Arriba Calcula, 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 calcula ¡Ay! Pero nadie me dijo ¡Ah! No, vamos ¡Ay! Que nadie me dijo que esta parte era así Ahí, ahí, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, vamos Calcula, 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 calcula No me voy a poner nervioso A ver, vamos ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Ay, eso que me olvido! ¡Chavaladas! ¡Chavaladas! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¿Listo? Ahí Ahí, calcula, calcula ¡Calcula, calcula! ¡Ah! ¡OMG! ¡OMG! Ahí está Arriba Ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Vamos, chavaladas! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arriba! ¡Bien, chavaladas! Toma, toma Toma, toma Chocolate pa' tu boca ¡Amazing! ¡Vamos! ¡El último nivel! ¡El último! ¡Uh! A ver, a ver A ver, a ver ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Pero nadie me dijo! ¡Hijo mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! Eso fue de pura casualidad, por si acaso Por si no lo sabían ¡Ay, me olvido! ¡Madre mía, Willy! A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay, ay! ¡Expecto! ¡Uno, dos! ¡Abajo! ¡No! ¡Ajá! ¡Me olvido! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Me olvido! ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ahí está! Perfecto, perfecto Ahí está, vamos, ahí está Toma, toma Toma, ahí está Ahí está, ahí está Toma, toma Ay, ay, toma Ay, 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 ay Tenía que apretar otra vez, nadie me dijo Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, perfecto, vamos, vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Toma Ay, ahí está Vamos, 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 no se puede No, pero me olvidé de apretar, qué tonto, vamos Ahí Vamos, 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 vamos Ahí está, vamos, perfecto, perfecto Perfecto, toma, toma Toma, toma Toma, ahí está, toma, ahí está Ajá Está difícil, vamos, ahí Ay, pero por favor, no apretes todavía Vamos, vamos Ay, por favor Está súper difícil este nivel, vamos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Toma, toma 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 Ahí está Ay Ay, ay Ay, 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 ay No, no, me olvidé de apretar No puede ser Vamos, chavaladas Vamos, vamos, vamos Toma Ahí está Toma 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 Ay, me voy a quedar calladito ¿Por qué salte ahí? No, ¿qué me pasa? Mi dedo Ahí está Ahí está Está perfecto No, pero me olvidó Madre mía Ahí está Ahí está, vamos Ahí está Vamos Perfecto No, no ¿Por qué salte así? Qué tonto Vamos 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 No se puede Vamos Arriba Ay, ay, vamos Es la buena No, no es la buena Vamos, vamos Vamos Ahí está Perfecto Ahí está Perfecto 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 Ay, ay No me dijeron Qué madre mía Madre mía Willy Vamos, vamos Ahí está Ahí está No sabía Qué se iba a pasar Vamos, vamos No, pero Por favor Estaba haciendo tan bien En el comienzo Ok Ok, aquí viene la parte Pero no entiendo Pero no entiendo Cómo es eso Pero por qué Qué tengo que hacer No entiendo Qué tengo que hacer Tengo que No sé qué hacer Gente de YouTube No puedo pasarme Nivel Lo siento Pero como una recompensación A ver Un cuadradito Un cuadradito Como para recompensarlos Primero quiero cambiar Mi Mi ¿Cómo se llama? Mi 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 Ahí está No, no, no Ok, ok Ya Ese no Era este Azulcito Y verdecito No, y solecito Está bien A ver Chavaladas Para recompensarles Vamos a abrir Un Ay Se me acabaron Los cofres Bueno chavaladas Espero que les haya gustado El video Si les gustó Me pueden ¿Qué? Colecciono cuatro monedas Y OMG Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle un like A ver ¿Qué es esto? Ah ya Y suscríbanse Hasta la próxima Bye Bye Bye